Les traemos el corrido a todo el público entero Para contarle la historia del chacho y el calafiero Ay, qué tragedia tan grande le pasó a este caballero Anda ve el chacho bailando en albercas el vergel Tocaba Ramón Ayala y los tucanes también Junto a los incomparables el babilayo Gaviel A las tres de la mañana cuando el baile se acabó Chacho salió con su rovia y a una calafia subió Nadie más iba ahí adentro más que el chopper y ellos dos Salió la calafia roca y no preguntó dirección Chacho besando a su novia no vio a dónde los llevó Se los llevó a un basurero ya llevaba su intención El calafiero le dijo pon un cuchillo en la mano Me prestarás a tu novia pa' yo seguirte gozando Ahorita mismo te mato mejor vete persinando El chacho le contestó como si no le importara Le dijo aquí está mi novia no más que no me hagas nada Puedes quedarte con ella yo no te voy a hacer nada Confió mucho el calafiero que hasta el cuchillo dejó Cuando la estaba besando chacho el cuchillo agarró Le pegó quince puñetes y al basurero lo echó Le peñó quince puñetes y al basurero lo echó